En el siguiente ejercicio me piden determinar la aceleración, es decir determinar a minúscula del bloque de 5 kilogramos Este kilogramos hace automáticamente referencia a la masa, ni modo la velocidad ni el tiempo no, 5 kilogramos es más Muy bien, y acá tenemos un bloque, el bloque tiene una masa de 5 kilogramos, vamos a ponerle por acá su masa 5 kilogramos Como vemos el móvil está jalándolo hacia arriba con una fuerza de 30 newton Ahora, hay una fuerza adicional por aquí abajo, cuando no tiene un piso vamos a considerar esta fuerza de acá Esta fuerza de acá se llama peso, y ese peso es la masa multiplicada por la gravedad Sí, siempre, este es formulón, siempre, siempre ¿Cuánto es la masa? Es 5 Y la gravedad, profesor, la gravedad en el planeta tierra vamos a considerarlo como 10 porque estamos en el colegio todavía ¿Sí? Algunos le han visto que le ponen 9,81, está bien, esa es la masa, esa es la gravedad, 9,81, 9,806 Redondeándolo vamos a hacerle a 10 para que nos salga exactito Gravedad valdría 10 entonces, 5 por 2, 50 newton Ahí está Ahora sí, utilizamos la fórmula de dinámica lineal Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración Todo lo que va hacia abajo lo vamos a considerar positivo Lo que va hacia abajo En los ejercicios anteriores consideramos hacia el costado, hacia la derecha, hacia la izquierda Ya, ahora hacia abajo El peso, mira, es un vector que va hacia abajo, sería positivo 50 sería positivo Y el 30 yo veo que está yendo hacia arriba, sería negativo La masa, ¿cuánto es la masa del bloque? 5 La aceleración Eso es lo que yo quiero, determine la aceleración Un esfuerzo mental sobrehumano, 50 menos 30, 20 Es igual, 5 por A, 5 Ese 5 como está multiplicando en el miembro derecho En el miembro izquierdo va a estar haciendo lo contrario, que sería dividiendo 20 entre 5, 4 Le añadimos unidad, metro por segundo al cuadrado Y eso sería la aceleración Ahí está Uy, no hay clave Ah, no, aquí está La D de Diosito El